En ocasiones convertirse en lector no es tarea sencilla, tal vez nos faltó ese contacto con los libros en casa. Usted que sigue este espacio, cuenta ya con tips para elegir libros. Pero ¿qué pasa cuando no hay una oferta de letras? Quizás les pasó que recorrieron todas las habitaciones de la casa en busca de libros y nada. Removieron estantes, voltearon los sillones, se adentraron en cajas llenas de cuadros, ropas viejas, artículos decorativos, abrieron la última ya desesperanzados y encontraron varios lomos de colores. Una mueca de Victoria con forma de sonrisa se dibuja en su rostro. Y al sacarlos, ¡oh sorpresa! Álbumes fotográficos llenos de la memoria de fiestas, viajes, festivales escolares, toda una infancia para leyes en imágenes. Con un poco de suerte pudieron encontrar algún recetario o enciclopedios por tomos, de esas que se vendían antes de internet. Cuando no tenemos la cercanía de los libros a través de algún familiar o amigo, se nos abre la opción de préstamos en bibliotecas, salas de lectura, cafeterías o bien la compra de libros en bazares y librerías. Es normal sentirnos desorientados cuando entramos en alguno de estos sitios, pero tratemos de actuar normal, porque los expertos en libros son seres extraños capaces de olfatear a un nuevo lector. Detectan en su aroma una falta de tinta y en su lenguaje un límite de palabras para expresar lo que necesitan. Si te reconocen se abalanzan hacia ti, te saturan de títulos, autores con nombres impronunciables, tipos de ediciones y tantas cosas que te dejan en shock. Son como zombies ante un cerebro fresco, lo devoran, pero ellos lo harán contagiándote de sus gustos personales, que no está mal pero en ocasiones no es lo que deseamos. Les recomiendo empezar una sala de lectura, algunas son como lugares clandestinos del barrio, están ahí pero nadie sabe que existen. O bien, si va usted a una biblioteca, pregunte por la mesa de recomendaciones, allí encontrará títulos seleccionados por el personal que suelen ser un buen filtro de todo el acervo que tiene. Tip, lleve alguna identificación y comprobante de domicilio por si le ofrecen tramitar su credencial de usuario, que en esos espacios es muy común. Si usted prefiere comenzar su biblioteca, le sugiero hacer una lista de cosas que le interesen. Biografías de personajes ilustres, sagas de fantasía, novela policíaca, detectives o investigación, cuentos fantásticos, novela romántica o incluso las basadas en hechos reales. Una vez que la tenga, acude a una librería y acérquese a algún vendedor para que lo asesore. Ya con la guía que lleva, su cerebro estará salvo y no se lo chamacaría. Bien, ahora ya conocen sus alternativas por si no tienen libros en casa. Hasta pronto.